Un día vamos a vivir en un país mejor, en una provincia mejor, en un saladillo mejor, donde podamos dialogar y pensar distinto, donde podamos vivir seguros, se cumpla la ley y cada crimen tenga un castigo, donde el gobierno nacional no se enfrente con los sectores productivos, donde se consagre la justicia social, se pueda trabajar, progresar y puedas comprarle alguna vez un regalo a tu hijo. Un país amigo del mundo, previsible, confiable. Un día vamos a vivir en una provincia con escuelas que enseñen y niños que aprendan. Donde el que tiene un trabajo no lo pierda y el que busca trabajo lo consigue. Con cárceles que rehabiliten y hogares que formen familias. Sin rencores, sin divisiones, sin violencia, sin calumbias, sin trampas. Un día vos también tenés la oportunidad. Con una sonrisa. ¿Por qué no? Será el día en que te decidiste a cambiar por algo distinto. Viene ese día. Viene ese día. Si nos ayudas, ese día llegará.